¡Gol! 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 Mira, mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Tiki-taka. ¿Quién hablaba de tiki-taka? Qué calidad, eh. Mira la DNA que decía. Esto no lo hace Christensen. Perdón, Lobo. Esto no lo hace Christensen, eh. Por la izquierda. Bons minutos ahora del Barça. Gundogan a la zona de tres quarts. El retell de Gundogan. Gundogan a la frontal. La posa a la interior de l'area por la fera. La centrada, la rematada. Joan Félix, gol. Gol, 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 gol la ley de Alex la ley de Alex la ley de Alex Joe Félix estaba desaparecido en combat prácticamente no había tocado ningún piloto en condiciones ¡Oh! ¡A la calle Pedro! ¡Pero a la calle! ¡Para la tira roja Pedro! ¡No hombre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Regaló! con la pinchada Rafinha le queda Lewandowski para el segundo ¡Levandowski! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Le va a quedar a Lewandowski que está todo lado Viene el tercero, Fermín, ¡goool! ¡Qué gol! ¡Vaya golazo! ¡Qué gol! ¡Vaya golazo! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Aguanta ahí, Damián! ¡Gol! ¡Del Barça! Fermín de cabeza El rayo aparece por el medio La inició Lewandowski Voy a soñar con el doblete No se olviden que la inició Lewandowski La tabla con el tacón en el medio campo Y arrancó una jugada bárbara Con Gundo gan tirando a la derecha Con Cundé que participa Con Fermín que define 65 ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, arrancó con Lewandowski Atlético 0 Barça 3 Fermín marcó el rayo Pone el tercer gol La passada de Araujo Ahora Gundogan posa a córrer Cundé per l'extrem Cundé entrará a l'àrea Retalla abans La posa per la fera La centrada a la fera Fermín gol Gol! 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 Gol del Barça Gol de Fermín Gol! La centrada a Robert Lewandowski És una meravella La rosqueta que posa el cor de l'àrea I la remata La cap inapelable Fermín La cap inapelable Stẹp Well- voo La-ra 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 Barranilla zy